Hacemos el contacto con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar el tema de las prórrogas. Don Danilo, ¿en qué momento es conveniente echar mano a una prórroga? Las prórrogas debieran ser utilizadas lo menos posible, porque nos generan como una marca en el récord crediticio. Pero es inevitable, a veces de repente nos cae, por ejemplo, una fianza que dimos en el pasado y nos toma por sorpresa. Y entonces uno asume esas deudas de imprevisto, pero a veces no estaba uno definitivamente preparado y entonces uno tiene que pedir esas prórrogas. En otros casos, como ha sido con la pandemia, la empresa de repente nos reduce temporalmente la jornada laboral y los ingresos se nos disminuyen y no alcanza, no alcanza la cobija. Las prórrogas entonces hay que evitarlas al máximo, pero no son un pecado, no son nada del otro mundo tampoco. Y muchas veces las instituciones, entidades financieras, comprenden perfectamente nuestra situación y están muy anuentes a ayudarnos. Prórrogas y cambios de condiciones en un crédito, ¿son panoramas diferentes que hay que tomar en cuenta? Sí, en realidad la prórroga básicamente lo que me da es un tiempito, me da un margen de tiempo para poderme acomodar a los pagos. Puede ser que sea una o dos cuotas en las que voy a tener problema. Las cambios de condiciones sí ya suelen ser reflejo de una situación mucho más complicada en donde yo necesito definitivamente mucho más tiempo, mucho más plazo para pagar. Posiblemente voy a necesitar revisar o pedir que me revisen la tasa de interés y eventualmente si la institución financiera me ayuda, puede ser que dependiendo del tamaño de mi crédito me pida garantía adicional. Entonces sí hay una diferencia importante entre esos dos. Don Danilo, hay que pensar muy bien en este momento, a esta altura del año, de las circunstancias, si uno se mete o no en una deuda. Sí, definitivamente que sí. Por eso es que nosotros insistimos mucho en la Oficina del Consumidor Financiero que la decisión de una deuda hay que pensárselo bien. Y sí tienen implicaciones. Tienen implicaciones, por ejemplo, para mi récord crediticio, como ya mencionaba, tienen implicaciones para mi flujo de caja y también tienen implicaciones de cara a lo que la entidad financiera me pudiera ayudar en el futuro. De manera que entonces sí, hay que acudir. Es como esas cartas que uno tiene en los juegos, ¿verdad? Que uno utiliza como un comodín. El arreglo de pago es algo a lo que uno puede echar mano, pero hay que utilizarlo solo si es estrictamente necesario. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó con consejos importantes para su economía.